Nocturno Nocturno Deselaje deslumbante Tu encanto Rememoro a cada instante Romance De un momento en que viviera Con el alma Iluminada Descubriendo en tu mirada Un amor que nadie tuvo Para mi Aunque así hago el destino Dividió nuestro camino Y angustiado para siempre Te perdí Fatalidad signo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente De un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa de mi fe Estrella fugitiva de mi anhelo Te llevas por desconocido cielo Detente no me robes Es la alegría Sin tu influjo luminoso Mi existencia es un destrozo Oh, gitana Son tus ojos Mi guión No te apartes del camino Bella luz que me iluminas Oh, gitana Mi nocturno de pasión Fatalidad sin lo cruel En mi rodar se llevó El más valioso coyer Que tu querer me brindó El calor permanente De un cariño Que ha habido como un niño De ti tanto esperé Porque te fuiste mujer Como un sueño fugaz Dejando en todo mi ser Una ansiedad pertinaz Ahora espero en las noches Tu regreso Al sitio donde un beso Fue chispa De mi fe De mi fe Gracias.